Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre. Hola mi gente, bienvenidos a todos, muchas bendiciones, dándole gracias a Dios por un día más. Y sobre todo a todos esos cubanos, a todas esas personas que también les gusta nuestra cultura culinaria, nuestra comida. Bacalao con boniato, como hacer un rico bacalao con boniato y lo voy a estar acompañando también con arroz. Lo primero que vamos a hacer es que ya, yo tengo este bacalao desde hace más de 24 horas en agua y más o menos cada 4 o 5 horas le boto su agua y lo vamos a poner ahora a hervir con hojas de laurel para ablandar. Solo le vamos a darle entre 15 y 20 minutos, nada más. Y por otra parte tengo aquí nuestro boniato en el cual le voy a estar poniendo sal, un poco de sal y el jugo de la mitad de un limón. Esto hace para que no se manche. Así que comenzamos con nuestra receta del día de hoy. Vamos a poner acá nuestro bacalao. Y siempre que no puede faltar el toque de vino seco que le vamos a estar agregando también. Esto lo corté para que quepa bien acá. Y solo son 15 minutos, nada más. Vamos a ponerle agua. Le doy el agua. Mientras voy a ir haciendo nuestro sazón. Voy a ir picando todos los ingredientes. Y después vamos a poner nuestros boniato para decirle cómo lo hago en cazuela. Seguimos. Bueno, ya pasó unos 15 a 20 minutos. Le voy a botar el agua y lo voy a enjuagar muy bien. Lo vamos a desmenuzar y empezamos el proceso con nuestro sofrir. Aquí ya tenemos nuestro bacalao desmenuzado. Y vamos a empezar ya a sofrir todo nuestro sazón. Voy a estar utilizando manteca de cerdo. Que es lo que más se usa en Cuba para cocinar. Y esto también le va a aportar mucho sabor a nuestro bacalao. No se le pone sal porque ya el bacalao de por sí mantiene un poquito de sal. De todas formas ustedes siempre lo proban pero no hay necesidad de ponérsela. Esperamos acá y ya seguimos con el siguiente paso. Bueno, a la vez que esté así, vamos a poner un poquito, una cucharadita de orégano. Vamos a ponerle una cucharadita a dos de pimentón. Que esto va a quedar un rico bacalao a los cubanos. Y para muchas personas que a veces dicen, sí, pero eso no lo hay en Cuba, sí, no lo hay ahora, pero antes sí. Y una de así un poquito, o media, media de comino. Pero antes sí lo había. Antes había de todo. Antes estoy hablando 70, 80, 90 años atrás. Cuando mi padre era joven. Así que fíjese usted. Y como se hacía nuestro bacalao era de esta forma también. Vamos a ponerle tomate natural. Y el concentrado de tomate o pasta de puré de tomate como se le llama. Y le voy a decir un tip también. Un buen sofrito debe estar mínimo, mínimo, entre 5, 7 a 10 minutos. Con el fuego medio. Porque a veces echamos el sofrito y no lo dejamos que ni se haga ni suelte su azúcar, su jugo. Para que le dé sabor a esta salsa que vamos a estar haciendo para nuestro bacalao o las carnes y demás. Y ahora vamos a poner nuestro boniato. ¿Vieron cómo queda el boniato? No, no se mancha cuando le echamos el limón o vinagre. Esto, bueno, me lo enseñó mi abuelita. Que se le echa limón al agua con su sal. Y aquí le voy a estar haciendo, le voy a estar sacando un poco de agua. Porque fue mi esposo quien le echó un poquito ahí de agua. Pero le echó mucha. Vamos a quitarle un poco de agua. Vamos a estarle poniendo una azúcar rubia. Pero si pueden, le vamos a estar poniendo una cucharada, nada más. Y si pueden ponerle el azúcar prieta, mucho mejor. Lo vamos a tapar. Y cuando pase alrededor de unos 12 minutos, lo viramos. Y siempre con el fuego bien, bien alto. ¿Ok? Y dejamos que gaste un poco esa agua sin tocarlo. Vamos a ponerle ahora un poquito de vino seco. Vamos a esperar dos minutitos a que evapore el alcohol para ponerle ya nuestro bacalao. Y ya a la vez que haya pasado esos minutitos, vamos a poner nuestro bacalao. Le vamos a estar dando unos tres minutitos aproximadamente. Porque este ya, este bacalao ya está. Ya cuando se pone unos 15 a 20 minutos, se hace el bacalao. O sea, está cocinado. Y esto es solo para que le dé el sabor de nuestro sofrito al bacalao. Y ya regresamos para ver su terminación junto con los boniatos. Mi gente, ¿cómo está eso? Riquísimo. Miren. Ya apago el fuego. Sigo allí con los boniatos. Y ya para presentar su terminación. Gente, qué rico está quedando ese boniato. A la vez que esté así bien sequecito. Y con el fuego siempre bien alto. Pues ya apagamos el fuego. Y ya vamos directo ya a servir para que vean la terminación de este rico plato bacalao con boniato a lo cubano. Y bueno mi gente, hasta aquí esta delicia de bacalao con boniato a lo cubano. También lo estoy acompañando con mi arroz y mis frijoles. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Miren acá. Qué pinta tiene eso. La verdad, riquísimo. Así que bueno, espero que lo pongan en práctica, que me comenten. Y como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, seguiremos en la siguiente receta. Chao mi gente.